4 y 34 de la tarde, un fuerte sismo de 5,4 grados en la escala de Richter provoca la evacuación del Congreso de la República. Parlamentarios, empleados y periodistas cumplieron con salir ordenadamente del recinto, tal como lo hicieron hace unos días en el simulacro nacional de sismo y tsunami. El momento telúrico mostró que en la sede del Legislativo existen zonas de alto riesgo como el ubicado en el tercer piso, donde se pudo apreciar paredes con varias rajaduras. Un lugar que desde el año 2007 fue declarado inhabitable, pero hasta ahora las oficinas no fueron reubicadas.